bueno lo cierto es de que juanito se enfado por ahí un poquito y mire que piedra a la que estaba queriendo lanzar bueno yo me imagino que como hoy no estaba asistiendo la holguita al grupo de edad porque estaba un poquito mal de salud ya me calentó el cerebro si no estaba asistiendo laurita y entonces claro pues arcilio la tuvo que extrañar muchísimo y el que estén platicando aquí en el río y que lo hayamos encontrado aquí pues ha sido algo incómodo para él pero tampoco para que ponga así de mal usted y lo bueno es que creo que usted la viene a ver verdad vaya si no te vinieron vaya este allí quiere una le trae una de acción se le juega se le juega bueno holguita nos comentaba por ahí también de qué así como vino a sorprender este juanito a porque no le hago porque no se nos ha acompañado por ahí estuardo y estuardo porque yo le he visto un poco así como un poco sentimental un poco calladito no sé por qué va no eso le iba a decir esteban la viene a ver ahí de vez en cuando pero laurita confía en él ese es el amor y que quiere decir con eso laurita tiene confianza que esteban no le va a fallar y que quiere decir con eso y vos y vos la verdad si le puede si yo si y le puede decir no vino a grabar ahora porque me dijo que iba a ir a hacer un mandadito por ahí no me dijo ni siquiera me dijo fíjate que voy a ir a hacer esto digamos diciéndome ¿enferma usted? yo le he perdido la pasión yo si estaba enferma entonces porque yo cuando laurita yo le digo yo le digo espéreme mexicano voy a ir a hacer esto o voy a salir hasta con la persona que voy a salir yo le digo pero él no me dice jola voy a hacer un mandadito no voy a ir a grabar ah si vos y si va con un bicho amor voy con este bicho si para que sepa con quién ando yo no tampoco porque yo le lo respeto entonces y sinceramente yo tengo ciertas dudas por unas cosas que escuché que él estaba tirando indirectas con otra persona no con Karen ah vaya yo no y parece que Juancito estaba ahí este día ahí estaba el día que salgo estaba tirando indirectas con la Karen cuando estaba empezando después de que dijo Juan que dijo Juan que dijo Laura vos sigue lavando los trastes que supuestamente se mandaban mensajes y se veían escondidas por lo que yo y no solo los dos eran cuatro 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 pero supuestamente los dos se hacen los favores mas o menos así escuché y ahí está y en mi cara y en mi cara me lo estaban diciendo y yo ahora y como vos no como el aceite de oliva y como vos no como el aceite de oliva no yo para que me voy a andar amargando la vida no pero tal vez yo siento cero y me duele pero yo tampoco le voy a andar hacia los berrinchitos porque si no él se va a sentir bien grande y no y además es más grande que vos no no pero tal vez tal vez son amigos o las personas que les voy a decir que dijo la Karen ese día y los amigos tienen derecho a hablar viendo la jeta pero supuestamente mire ve supuestamente tienen un grupo con esas personas y la Karen y ellos o sea se miran las cosas y se esconden o sea si yo tengo algo ya se lo enseño mira Olga pero todo lo que usted dice lo escuchó usted pues si pero y alguna vez cuando lo ha invitado a salir se le ha negado le ha inventado cosas para que no salga o que sabe con que me sale con la misma que le salió a Erika en la cara que el no de la moto que la moto aquí es que esas motos esas motos de repente y yo y la siguiente día la moto la trae bien Juan usted que tiene moto que van a volar de repente se pinchan no no que culpa no no que culpa y sabe lo que más corre a mi edad que al ratito le llamo oye ¿dónde estás? en tu casa está no fíjate que quedo con unos amigos por tal lugar y yo digo ¿por qué? para cuando yo le invito la moto la tiene ¿por qué? no dice la verdad si ¿por qué? entonces que pedra pero entonces y y supuestamente esas cuatro personas se separaron no estaban por otro lado con otra persona en la cabeza y vos salías con otra persona por otro lado no yo no salía con tu familia pues pareja pero yo yo no soy como ella que me anda viendo escondidas con otro o así usted le dice vos tenés la sospecha que uno le anda con otra si pero la sospecha que tiene la acaba de decir pues no yo Juanito que se llama Karen pero que usted lo sabe dice no es que él allí estaba cuando ella está entonces usted lo sabe sin querer Juanito que lo haya oído oye los comentarios Juanito y eso me duele que la Karen supuestamente mi amiga y como se Laurita ya terminó de lavar los trastes que dicen si caminamos pues hablemos de este tema por ahí pues ya lo vamos a arreglar y por qué no lo vamos dónde lo vamos a ir pues aquí mismo ya la perdimos ya pues si entonces yo Erick ajá dudas de qué dudas de la infidelidad ¿cómo es? que sordo sea infiel ajá usted diga de la fidelidad no no de la fidelidad no el león gusta por su condición Elia ese es otro no pero el mismo pero ay que hombre este Juan uno que se parece a ese y otro que es ese hola este Juan para que la Karen me crea que siento que la tengo pinchada y antes la aguanto que pasa nada vaya la pinchadura no me la había dejado otra vez entonces ahí está Juanito vamos Juan ya lo conquistó Juanito ya lo conquistó Juanito no le cuadra mucho Juanito pues sí Holguita lo cierto es que siempre pasan cosas y a veces pasan algunas cosas de que no son muy adecuadas pero mi modo hay que tratar de investigar a fondo pero allá está hundida de Elia para que sí si ay Elia elia este Juan aquí está bueno mira Juanito que te va a ir vayas Elia vayas Elia ay mire hay donde se paró vayas Elia vayas Elia vayas Elia hay donde se paró esta chiquitina si la tiene pero lo que pasa es que él dice las cosas tres le quité si cuatro de los burlas Juan mi se me fue chacalín hoy lo voy a buscar lo voy a liar está Juanito se fue a chacalín chiquitito va que ahí está se fue el hijito ve o sea las cosas del hijito ay ya ven se fue el hijito ve y esta regular mire se fue el hijito se detectan donde están Juanito van a aportar las actitudes de él cuidado no van a tronchar los dedos ya juega el hijito y no me la pico mire este Juanito se le juega otra vez mire ya la oí yo lo que vi juego vayas allí se juega yo no lo vi como que era blanquito Juanco cuidado y no le juega pues este Juanito así que es un torpellino ahí como que ahí no había Juanito está muy chiquito está muy en los secos si ajá bueno señores para detectar donde están es bien fácil solo le da la puerta toda la puerta es que se detecta la Carolina pero y en qué están así limpitas la aguita y donde está la entradita ahí mire que a tiempo los venimos de ahí mire en ese hay uno grande Juanito ay y ahí es mío ay que río ya la va a regañar no ves usted ni me está hablando pues sí pero este orden no vino hoy Olga no no le buscan bueno muchachos así es de que por ahí estamos hablando de temas muy importantes la verdad este Juanito nos deja de pescar y nosotros no paramos de hablar y de comentar por ahí acerca de todo lo que pasa por aquí cosas de la vida cosas de la vida personal verdad que pasan por ahí sentimientos sentimientos encontrados que pasan por ahí vaya mire ve Juanito usted dice que mire este esteban ahí que es lo que trae ve ya perdió la esteban me gusta que trae el guacalito mire pues si vayan ay ay es que las amistades así son es que las amistades así son bonitas hombre porque para que este Juanito los molesta bastante va pero bueno yo no veo nada en contra de ellos ni así es bueno les deseaba muchas bendiciones a todos los amigos así es de que continuamos nosotros con las acciones y por ahí vamos a la Laurita para la casita así de que saludos cuídense mucho pórtense bien que nada les cuestan oye y pórtense bien ustedes también así es saludos nos veremos hasta el próximo chau chau